Quiero hacer el siguiente anuncio desde aquí, desde Zaragoza a toda España. El próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a aprobar la mayor partida de la historia de la democracia en políticas de becas para nuestros jóvenes. 2.520 millones de euros que van a beneficiar a un millón de jóvenes en nuestro país y vamos a garantizar la igualdad de oportunidades. Vivan donde vivan nuestros jóvenes. 2.520 millones de euros para un millón de jóvenes estudiantes en nuestro país. Para los que lo necesitan. No las becas para los ricos que hacen en otros gobiernos autonómicos. Para los que lo necesitan. Y además de ello, vamos a aprobar 200 millones de euros para crear una ayuda universal a los estudiantes que sufran algún tipo de discapacidad.